Yo quiero comentar acerca del misterio de la música, no es solo el misterio, sino el milagro de la música, de las notas musicales. Entonces, todo instrumento es bisexual, puede convertirse en macho o hembra. Cada instrumento y hasta las mismas notas pueden alegrar, entristecer, hasta nos puede hacer sentir los sabores, el dulce y lo amargo, o también los colores, los colores del sol, de la noche. Todo a través de la música se puede lograr. Cuando, en una oportunidad, de las tantas charlas que yo tuve con Linares Cardoso, obviamente que yo, antes que él me cantara una canción, me pasara un tema de él, yo quería que me diera la explicación total de qué es lo que decía esa letra, esa canción, y que me ubicara en el lugar exacto, incluso muchas veces fui a ese lugar para ver, para comprobar lo que había sido. Entonces, en una oportunidad, como en todas las canciones, nos presenta Carrerito de Montiel. Entonces, me cuenta que él sabía acompañarlo al capataz de la estancia donde él vivía, a don Linares Cardoso, lo acompañaba para llevar una tropa al frigorífico de Bobri. Y de tal cita, cuando empezaba a oscurecer, con esa tropa, hacía el rodeo, la buscaba en un lugar protector para que pasara la noche y descansara. Ellos, obviamente, que llevaban los elementos como para hacer un guiso, o carne, o charque, para hacer comer, tomar mate, llevaban la pava, la pava la ajustaban en la cincha del animal, y bueno, y así llevaban los elementos necesarios para pasar la noche, para comer, parar al mediodía, porque eso no se hacía en un día. Así que tenían un lugar exacto, ya que paraban ahí hacia la noche, salían a la hora que correspondía, y llegaban a la noche a ese lugar para descansar y hacer el rodeo. Y esperaban más o menos una hora, dos horas, y llegaba un carrero que venía, también de quién sabe de dónde, de qué zona, por ahí, posiblemente de Bobril, llegaban a ese lugar, y se juntaban, ese carro llevaba leña, llevaba leña a La Paz, leña y a Dubai, que obviamente lo paraban ahí, bueno, y cada la novedad de la charla, qué sé yo. Entonces, una nueva oportunidad, ellos llegan, hacen el rodeo, y empiezan a escuchar el ruido de una... el carrero lleva siempre acostado una chapa y lleva una pala. Esa pala es para trabajar si llueve, se encaja una rueda, bueno, para sacar el barro, la tierra, es una herramienta de trabajo. Entonces, cuando venía de muy lejos, de muy lejos ya se escuchaba el golpe de la pala con la chapa, ¿no es cierto?, que parecía una campana. Pero en una oportunidad, cuando empiezan a escuchar esa campana, el más viejito que está, creo que era Dinérez Cardoso, el viejo del cabatá, dice, mire, esa pala anuncia desgracia, trae desgracia. Bueno, cuando llegó, efectivamente, el carro no traía leña, traía un cadáver. ¿No? Quieren decirle ustedes, cómo el sonido, esa nota musical, la primera, que provocaba esa pala con la chapa, le daba el mensaje a este hombre que tenía el oído bien afinadito, como todos los campesinos, que eso estaba dando un mensaje triste, una mala noticia, una desgracia. había peleado el hombre, bueno, y lo llevaban para la paz. Entonces, todo eso, cuando me cuentan, empiezo a desarrollar el arreglo musical del carrerito de Montiel. Entonces, ¿cómo lo hace? Con un ritmo, milongueadito, despacio, como va el carro, como va la tropa, y, este, ese carro que va haciendo ruido cuando pisa la ramita, en fin, esos ruidos que se sienten, porque, este, ese clima, hay que ponerlo, porque, obviamente, yo soy carreruel, Montiel, sí señor, carrerito soy. Entonces, todo, ese, ese ruidito que va, la rueda haciendo, en el camino, se va escuchando, está integrada, a la gran, concierto musical, que te da, el paisaje, ¿no? Los violines son el cielo, lo que vos estás escuchando, los violines, es el cielo, es el cielo cantarino, que tiene, ¿no es cierto? Nuestro paisaje, entonces, todo ese ritmo, que va, confusiendo, desde, desde los arreglos musicales, que hasta por ahí, le pusimos, hasta el sonido, de una víbora, de cascabel, ¿no? Que, ch, 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 no. Entonces, está hablando, de ese carrero, que va, llevando, la leña, ¿eh? Leña, de su campanal, campanal, es, el monte, de, de, Nian Dubai, porque Nian Dubai, es una leña, que cuando se seca, está, es un fierro, suena como un fierro, se ha encontrado, horcones, cranchos, de Nian Dubai, de 200 años, ¿no? Está en intacto, ¿no es cierto? Es un fierro, no se puede cortar después ya, si no lo cortás verde, no lo puedes cortar más, entonces, te hace un fuego, una brasa impresionante, así, todo eso, ese clima, lo van a escuchar, el carrerito de Montiel, esos arreglos musicales, para todos ustedes, para mi, mi página, eh, que seguramente Karen, va a subir, eh, y con mucho gusto, eh, lo dedico a ustedes. ¡Gracias! 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 Me gusta el monte y un campanal vibrador Pa' que aprenda la guitarra del carrerizo cantor El monte en silencio está, sí señor, pronto va a aclarar El monte en silencio está, sí señor, pronto va a aclarar Cuantito llegué a la paz, la voy a entregar Y a mi negra aquel que le vi a llevar A la paz 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 Pertigueros de mi flor No hay por qué ablojar Si esa es nuestra ley Por la huella andá Yo soy cariño En silencio está, sí señor, cariño soy Yo soy cariño 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 Gracias por ver el video.